Democráticos tenemos que saber combatir esto. Son campañas de manipulación, campañas de información en redes. Vemos como un señor desde la embajada de Ecuador remetía 40.000 tuits o otro desde la embajada en Rusia remetía también cerca de 100.000 tuits. Estamos hablando de una webbrigada de trolls, de hackers, de box, de shockpapers, de gente de un ejército virtual para desestabilizar países.